... Hechos de la historia, si los hay, un día como hoy, pero hace 54 años, comenzaban las protestas en Pontañas en París, luego de la detención de 8 estudiantes que reclamaban por el fin de la guerra de Vietnam, pero también por varias reformas educativas. La revuelta dio inicio a lo que se conoció como el mayo francés y que tuvo repercusión a nivel mundial. La Argentina no estuvo exenta de esta situación. Este es el informe de Televisión Pública Noticias. El mayo francés simboliza un momento de apuesta por la imaginación, por la transformación, por la libertad. Francia había tenido una modernización, un crecimiento económico notable en las últimas décadas. Estaban por terminar lo que los franceses llamaron los 30 años gloriosos del desarrollo económico después de la Segunda Guerra Mundial. La sociedad francesa no se había modernizado junto con este proceso de crecimiento y transformación económica. Y tal vez la expresión más clara de este retraso de la sociedad en relación con el crecimiento vertiginoso era la universidad francesa. Además es un país que ha sido muy impactado por el feminismo. Una de las reivindicaciones que planteaban los estudiantes de Nantero era poder tener vínculos con las estudiantes que se alojaban en otra parte del edificio. Y sobre todo cuando los trabajadores sindicalizados deciden apoyar esos reclamos y pronunciarse contra la represión que están sufriendo los estudiantes. Bueno, entonces de pronto se produce una tremenda manifestación que se calcule que fue de un millón de personas para la izquierda no solo de Francia sino de todo el mundo. Fue una revitalización absoluta. Recordemos que eran los años de la lucha de los vietnamitas contra los Estados Unidos. Yo recuerdo que en esa época en volantes y en declaraciones que hacíamos en esos días se hablaba del mayo francés. Sin tener todavía muy claro qué era el mayo francés pero sabiendo que era un movimiento cuestionador del viejo orden, digamos. Y entonces los jóvenes que se sumaban al cordobazo se sentían también cercanos a ese movimiento francés. Y el mundo hoy, bajo la influencia creciente del neoliberalismo, bueno, hace años era mucho más ese mayo francés porque es un mundo donde hay poco interés por la política, donde se exalta un individualismo sin ningún compromiso social. Sirve lo de mayo francés como tantos otros movimientos y experiencias también en nuestro país para pensar que esta lucha por un mundo mejor, un país más justo, no termina nunca y bienvenido a todo lo que nos estimule a repensar nuestra propuesta y a seguir adelante. 54 años de la influencia del mayo francés en la República Argentina pero en el testimonio podemos escuchar cómo esto significó a nivel global, esta interpelación al nuevo orden, como escuchábamos en un momento. Claro que esto forma parte bisagra para la historia no solamente de Francia sino también para el resto del mundo.